... ...hérida una mujer de 68 años tras sufrir un ataque de perros en la localidad de Yin. El incidente se produjo en la calle Mono. La mujer tuvo que ser trasladada al hospital comarcal de Yin a causa de las heridas. El juzgado de lo penal número 3 de Albacete juzga hoy a un hombre acusado de robar 72 rejillas de hierro en varias calles de Madrigueras. Se le acusa de un delito de hurto. La Fiscalía pide 10 meses de prisión. La red de radio de emergencia Remer, constituida por radioaficionados españoles, han realizado un ejercicio en Albacete para comprobar la operatividad y la cobertura que mantienen con los servicios de protección civil con el objetivo de ayudar en casos de emergencia. Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han presentado un total de 116 enmiendas a los presupuestos generales del Estado para 2017. Supone una inversión de 260 millones de euros para intentar, dicen, arreglar las cuentas que propone Rajoy, las cuales reducen en más de un 27% el presupuesto para Castilla-La Mancha. El grupo GANEMO se opone a que el Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete subvencione al Club del Motor para que éste pueda cuadrar sus cuentas. Aseguran es un reflejo de la falta de rigor y responsabilidad en la gestión de esta infraestructura y el uso del dinero público que se destina para su mantenimiento. Ecologistas en Acción presenta la tercera Feria Ecologista de Albacete. Tendrá lugar los días 4 y 5 de junio en el camino de Melegriz a Aguas Nuevas. Se han organizado charlas informativas, habrá puestos y están de las asociaciones y también de empresas medioambientales de ámbito nacional y muchas actividades más.